Hola Héctor, buenas noches. Esta vez, efectivamente, la crisis de la semana toca a dos personajes más relevantes de la vida nacional. El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y el entrante, que ya tiene constancia, Andrés Manuel López Obrador. Que justo se reunieron el día de ayer en Palacio Nacional. Y los enfrenta a un tema que cada vez que se pone en la mesa, desata polémicas en redes sociales. Y nos referimos a Elbester Gordillo, quien fue absuelto el pasado martes. Vamos a la historia. Elbester fue detenido el 26 de febrero de 2003 en el aeropuerto de Toluca para enfrentar acusaciones por defraudación fiscal, operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada. Procesos que la llevan a pasar más de cinco años detenida. La maestra estuvo recluida en diferentes lugares. Desde el penal femenil de Tepepan, para después permanecer en varios hospitales, hasta que finalmente en diciembre de 2017 consiguió la prisión domiciliar. En mayo de este año, Gordillo había sido exonerada de acusaciones de defraudación fiscal, pero aún le seguía un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero por 1.978 millones de pesos, mismos de los que fue absuelta precisamente la noche del martes 7 de agosto. Esa noche, Miguel Ángel Aguilar López, titular del primer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, absolvió a la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y decretó su libertad al declarar procedente un incidente de cancelación del proceso por falta de elementos en este último juicio. A través de una carta que le dio su abogado, Marco Antonio del Toro, pasada la medianoche, medios de comunicación, el Vestel informó que recibió la notificación de parte del tribunal a las 11.30 de la noche, pero que hasta el 20 de agosto saldría a pronunciarse. La liberación, que tomó por sorpresa, puso en tela de juicio y generó una serie de reacciones en redes sociales. La mayoría fue de rechazos. Uno la relacionaron con Andrés Manuel López Obrador y consideraron sospechoso que el mismo día que fue liberada, López Obrador fue declarado electo. Otros, por su parte, cuestionaron la participación de Peña Nieto en el proceso y criticaron al gobierno saliente y de paso a la Procuraduría General de la República por el trabajo que llevó a cabo en este caso. Unos más, como fue el tuit del financiero, estaban preocupados por el papel que jugará el Vestel Gordillo estando en libertad. El tema a la fecha ha llegado a más de 56 millones de personas y fueron tendencia. El Vestel Gordillo, la palabra maestra, su abogado Marco Antonio del Toro y de paso a Carlos Lórez de Mola por su soplechocismo. Al que peor le fue en este caso, que es a la PGR, que tiene más negativos que la maestra, solo entraron algunos bots y partidarios de la institución a defenderla, por eso tiene un 2%. Los usuarios criticaron el papel de la entidad sobre el Vestel Gordillo, en cambio, declararon que el caso no fue jurídico, sino político y rechazaron la absolución. Por su parte, contra Peña Nieto lo señalaron como corrupto e incompetente. Pero Andrés Manuel no sale tan mal librado, porque salieron a comentar, primero Olga Sánchez Cordero, que las resoluciones de los tribunales no tienen tiempos políticos y que no se debe culpar al presidente electo por la liberación. A todas estas luces, nadie queda bien parado. ¿Por qué? Primero, la PGR, ya señalada desde las elecciones del caso de Anaya, tiene un reto enorme porque es considerado como un actor político y no como una verdadera institución encargada de investigar y perseguir los delitos de orden federal. Las redes sociales fueron y seguían siendo el talón de Aquiles de Peña Nieto. No pudo o no supo lidiar con ellas. Y en este caso, ni la organización que se vio durante campaña entró a defenderlo. Por el contrario, Andrés Manuel sigue siendo líder en redes sociales y se ve en la defensa de los usuarios, pero su reto más grande será mantenerla, por lo menos de aquí a diciembre. Y finalmente, actores políticos aprovecharon la coyuntura para subir el tema de reforma al artículo 102 sobre una fiscalía que sirve. Fue trending topic el día de ayer. La discusión está sobre la mesa y las redes sociales y nosotros seguiremos muy de cerca el tema. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Completo el cuadro de esta semana y sin duda el personaje, el va a ser Gordillo, Andrés Manuel López Obrador. Y Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto, ya un poco difuminado. Desvirtuado, en este caso. Ya ni los bots entraron a defenderlo. Ni los bots. Están muy cansados después del proceso. Y además no estaba, estaba en Colombia.